Bueno, primero, sus nombres completos, por favor. Mi nombre es Juan David Luna. Yo soy Silvia Carvajal, yo soy Inca Lleiro y Piedad Cerón. Ok, cuéntenme por qué están haciendo, por qué se metieron en estos retos, en esta carrera, en esta competencia junto con otros grupos emprendedores. ¿Cuál es esa motivación? Bueno, yo creo que la vida en sí es un reto. Desde que te levantas a abrir los ojos y pestañear y respirar, eso es un reto. Entonces, yo creo que descubrirse uno mismo como persona es parte de hacer emprendimiento también. Todas tus fortalezas, tus debilidades, eso es lo que a nosotros nos motiva para poder seguir adelante en este juego del reto. Bueno, les están gustando los retos, les parece difícil, chévere. ¿Cuál es el reto que más les ha parecido fácil o les ha gustado? Pues los retos son muy divertidos, la verdad. Nosotros tenemos una capacidad de creatividad al momento de crear las ideas porque son retos que nos dejan mucho a la imaginación. Ellos solamente nos dicen, tienen que hacer esto en tanto tiempo. Por ejemplo, el reto que más nos marcó a nosotros fue el reto de duplicar el dinero e invertirlo en dos horas. Entonces, tuvimos una hora y media real. Ese reto consistía en duplicar 10 mil pesos y devolverlos a ParqueSoft y quedarlos con las ganancias que teníamos. Nosotros nos inventamos hacer unos helados y corrimos para un lado o para el otro buscando cómo hacerle publicidad a uno de los chupones que vendían los señores en la plaza de Nariño. Y con eso, pues, eso es lo que nosotros más salimos en este momento y lo demás, pues, ya es de lo que nos ha propuesto para que somos. Bueno, excelente. Lo que quisiera saber es a dónde quieren llegar con estos retos. Obviamente, pues, ya pasar a los 10 escogidos, pero después de eso, ¿qué es lo que viene? Pienso que nosotros queremos llegar es a cumplir un sueño. Como todos tenemos un sueño de emprender, queremos llegar a tener buenas expectativas. Igual, con todos los que hemos realizado, hemos tenido muchas cosas y al final, pienso que para todos cumplir un sueño. Yo creo que también el aprendizaje, ¿no? Llevar todo, esto de serie de retos ha sido como un proceso que nos enseña cada vez algo. Cada vez algo, por ejemplo, en mi caso he aprendido mucho del trabajo en equipo, mucho de cómo una simple idea, es más, una idea muy loca, puede llegar a calar en la gente si nosotros así, pues, nos lo proponemos. Entonces, todo esto para llegar a cumplir nuestras metas y nuestro sueño. El emprendimiento, pues, a veces tiene sus altibajos, sí, uno, pues, a mí personalmente también me ha pasado, una vez es estrella, bueno, se cae, pero el hecho es volver a levantarse. ¿Cómo ven el panorama de emprendimiento a nivel local y regional? Bueno, siempre es complicado, ¿no? Precisamente hay muchos altibajos, especialmente uno porque encuentra que no hay esa posibilidad, en especial con empresas, el apoyo con empresas que es, de acuerdo a uno, lo que más busca. Entonces, igual estamos rompiendo muchos paradigmas ahorita. Creo que ParqueSoft tiene una muy buena estrategia en cuanto a lo que es su modelo de emprendimiento. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en partir de todos estos retos. Aprender a cómo romper esos mismos paradigmas a los que estamos metidos para no de pronto estar buscando solamente la ayuda de alguien más, sino que uno mismo puede lograrlo con el apoyo de un gran equipo también. Excelente. Bueno, sé que tienen que ir a correr a otros medios, entonces yo ya, con muchísimo gusto, pues, obviamente conocer esta información. Muchísimas gracias a Parina 10, a ti, a Tres, por la oportunidad, por este espacio. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.